hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te traigo una combinación muy buena el primer golpe va a ser el golpe de jab va a ser un golpe largo donde vamos a avanzar y lanzar el jab el segundo golpe va a ser una inside low kick o una patada baja interna con la pierna de adelante avanzamos metemos la pata y el tercer golpe va a ser un hook que este es el tercer golpe que es más letal con todo el ánimo de noquear al oponente como ves acá combinación rápida ahora a continuación vamos a hacer solo la low y el hook como ves en cámara lenta se nota bastante es un golpe que puedes acortar distancia y el segundo golpe es el que no queda ya sabes suscríbete para que estés al tanto a cada uno de los vídeos seguimos practicando la combinación de tres golpes ya sabes que si dejas tu terrible like me ayudas muchísimo ya inside y el hook ya sabes suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de los vídeos y continuamos ahora solo con la inside patada interna y el volado compartiendo me ayudas a llegar más lejos dentro de eso y continuamos practicando ahora seguimos con los tres golpes ya sabes el jab es para traer la primera distracción después viene el inside y el hook hoy no te olvides esa campanita que te ayuda a siempre estar atento a cada uno de los vídeos y continuamos vamos a empezar lento ya progresivamente lo hacemos más rápido más fluido y con mayor potencia nos vemos hasta la próxima voz